¿O tengo que esperar un poco más? No, no, yo no estaba en cama eso. ¿Vos decís que cuando lo apague ya estará duro? Claro, porque la maicena, viste que se... ¿No le faltará más maicena? No, 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 tiene mucho que hacer. Muchísimo. Ah, eso. Hablando inglés para la... Yo entiendo cuando yo voy a ir a Estados Unidos. Este es mi cuchillo. Ah, el cuchillo. El cuchillo de Picardens. ¿Ves que tiene un poquito todavía? Mira, mamá, a ver, fíjate. Mamá, ¿ves cómo está? Sí, capaz que lo dejo cuando se enfríe. Entonces lo pongo acá. ¿Descansar a los paquetes? No. Voy a hacer más. Ay, no, ni yo te iba a decir que quisiera más. No te viste ni mentirme. Porque yo pensé que... Pero lo que pasa que... ¿Te acuerdas que son cinco? ¿Me voy a decir que yo no como eso? ¿Seis? Yo no como. Son seis por cuatro, veinticuatro manquillos. Debe tener, por lo menos. Cuatro por lo menos. ¿Tú la mamá? Sí, porque... Mi hermano... Mi mamá se come ocho. ¿Quién? De huevo. Y mi hermano, cuatro seguros. ¿Y Dinardo? Sí. A Dinardo va a tener que pararle. Que te dije que le comé tanto. ¿Por ese chico? ¿Y qué decir? No, hoy comía las doce de chavo. Y mirá que dos cachecanas y no los cuesta mirá, me los dio a mí. Y los murrientos de... ¿Quién? ¡Gracias,elibro!